¿De qué volúmenes de agua estamos hablando? ¿Tienes ni idea? No, por eso nadie conoce con CERTES. Sabemos que hay cuencas de agua subterránea, pero no se sabe con CERTES porque no hay estudios hechos. Es lo mismo que dice Pino Solana. Nadie sabe cuál es la capacidad de reserva del acuífero del campo de la arena. No saben. O sea, se puede suponer, a lo mejor demora cientos de años, diez años, cien años, doscientos, no sabemos. Si hay capacidad de reserva de recuperación de ese acuífero, de esa napa subterránea, no se sabe. El que dice, dice sí, lo van a dejar, si no, no se sabe. Capaz que sí, y capaz que no, no sabemos. Porque no se invirtió en ese recurso, no se exigió. Por eso digo yo que lo que falta acá son los controles del Estado en el tema de impacto ambiental. Controles. Y el control de todos nosotros, de que se emplee, de que se obtiene como recursos de vender las riquezas nuestras en el desarrollo de la provincia. Pero ese por un lado. Y el otro lado es que toda esta contaminación que hay en el Valle Central pasa inadvertida. Bueno, no tan inadvertida, todos sabemos. Yo venía caminando recién, fui por Sarmiento, hasta Prado, Bajé, y vi una gran cantidad de residuos. Entonces, ¿saben qué pasa? También educación. Porque nos cruzamos de un punto a otro con la bolsa de residuos y se la tiramos. Los de acá, los de Villacuba, los de Villacuba, la tiran en la calle Alembo, pasando el río, y así. Es un problema de educación. A mí me llamó mucho la atención, ya uno se cura de espanto, como dice el dicho, recorrer algunas zonas más alejadas del casco céntrico norte-sur y ver cuando empiezan a preparar los terrenos para, por ejemplo, edificar barrios. Y se pasa la moto niveladora y se ve que enterraba, no sé, serán medio metro, 40 centímetros, todavía se siguen encontrando residuos, especialmente plásticos, que son los que más permanecen. O sea, estamos hablando de que hay una acumulación de residuos de años. Sí, porque el viento lo fue cubriendo. Claro. Porque hay mucho viento, tenemos... Y ustedes ven ese otro problema. Por ejemplo, acá, ustedes habrán visto que se hacen una serie de barrios, se hacen 30 viviendas, 50 viviendas, 100 viviendas, 80 viviendas. ¿Por qué? Porque cuando se supera un barrio de 500 viviendas en más, digamos, los obligan o se los obligan o le exigen, no hay reglamentaciones y leyes, por lo menos lo que tiene que ver, a que se constituya un centro cívico, un espacio verde, o hay algunos espacios verdes dentro de eso, en relación a la cantidad de habitantes y de viviendas. Entonces, para evadir todas esas cosas, hacen grupos pequeños de viviendas y dejan interticios de espacios naturales que eran antes llenos de residuos. Ustedes recuerdan todo lo que es el norte y el sur, ahora el desastre. Entonces, nosotros estamos contaminando. Nosotros estamos contaminando todos. Y en el tema del agua, hay contaminación. En el barrio Parque América había, en los resultados de análisis que tuvimos, había nitrato. Entonces, una persona que era en ese momento de agua del vallo, otras personas dijeron, no, dice, eso no corresponde porque todo está dentro de las normas. El agua está bien, es potable, todo. Entonces, me decía el técnico que había hecho los análisis, todo eso lo que pasa, que puede haber, pueden estar incidiendo los pozos negros de la parte norte, en el agua subterránea. Y se sacaba el agua prácticamente sin tratamiento y estaba brindando al Parque América. Yo vivía antes ahí. O sea, encontraron nitratos en aguas... De potable, de la canilla, de muestra. Se hicieron en Sudáfrica los análisis de una de las muestras. Hubo mucha polémica cuando se comenzaron a hacer las excavaciones de pozos para la producción de agua potable. Pero sacar el agua sin procesarla, casi sin darle el tratamiento. Después con cloro, obviamente, con lo más... Claro. Pero existe el problema de contaminación. Ahora, yo les decía la otra vez en la charla, uno cuando va a plantear estos temas, por ahí dicen, los docentes, porque este es un país, una provincia, un medio en el que vivimos, que todo el mundo es como que se somete a lo que está pasando, nadie habla, nadie quiere decir nada porque tienen miedo que lo echen del trabajo, que lo dejen de todo eso, a la familia, porque es así esto. Hay unas cosas que se les escapan a los que hablan de política. Dicen, nosotros estamos trabajando con los jóvenes, yo quiero que me digan cómo van a revertir el tema de los planes jefa y jefe de hogar con esa franja que se ha creado que no trabajan. Claro. Que me expliquen. Seguro. ¿Sabe el tema de lo que han encontrado ustedes? No, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el río del Tala, nosotros hemos comprobado que es el agua más limpia que hay, aunque parezca que no. Lo contrario. Sí. Después encontramos esos indicadores en el barrio Parque América. ¿Eso es preocupante o es muy nocivo para la salud? Es preocupante, sí, porque ahí había flúor que destruye y mancha los dientes. Ustedes han visto que mucha gente del oeste han visto los dientes amarillos, sí, porque hay agua con flúor sin nada también. Y después, algunas muestras pequeñas de arsénico ahora en el río Paclín y otros ríos, hablamos con los geólogos y dicen, lo que pasa es que son materiales en disolución de las rocas que están arriba, además en la parte alta de la cuenca. Bueno, sí, pero la tienen que tratar de alguna forma. Claro. ¿Me entienden? Hay cosas que también en el tema de la minería hay algunos metálicos, cosas que son propias de la disolución de la roca o algunos minerales. Sí. El proceso natural, digamos. Pero lo tienen que corregir. Aparte de lo que muestran como veneno que es el dique de cola, obviamente nadie vaya a tomar agua del dique de cola si eso es una acumulación de... Seguro. Me llamaba la atención el dato que da usted de la cantidad de basurales que en realidad uno lo ve apenas circula por la ciudad. Nosotros hicimos un estudio y hay un promedio de 233, 235 kilos de residuos por habitante por año. No somos de los que más residuos arrojamos entre las ciudades del país, ¿no? Pero 233, 235 kilogramos por persona. ¿De residuos sólidos? Sí. De basura. Seguro. Ahí entran niños y todo, es un promedio de toda la población. Es decir que eso, dividido en el año, son 650, 700 gramos por individuo que arrojamos. Ustedes, fíjense, cada uno de sus viviendas, las bolsas que sacan con... Ahora hay una clasificación ahí. Está subdividido en lo que es cartón, vidrio y plástico. Entonces se tira mucho plástico. En Corea tiramos muchísimo plástico. En los supermercados dan bolsa, bolsa, bolsa. La gente con bolsas, con botellas plásticas, PVC, que es contaminante. Pilas. Es un desastre. Claro. Lo que es la cultura del consumo y lo que es también la manufactura industrial en general colabora mucho a eso. Es absolutamente contaminante. Yo les decía, ustedes lo habrán visto porque ustedes están en un medio en el que tienen acceso a todo eso y me imagino la formación también. Y en todas las películas extranjeras, norteamericanas, ven que salen con la bolsa de papel del supermercado y tiran toda la basura con nosotros. Entonces, en un principio a mí me parecía hermoso porque uno iba y compraba una gaseosa de dos litros, dos litros y medio y no devolvía el envase cuando iba a pasar hace muchos años. No sabía lo que iba a pasar con eso. Seguro. ¿A qué conclusiones se llegan con el informe más allá de que no esté terminado? Nosotros queremos difundirlo, darlo a conocer lo que hacen ustedes muy bien en este tema y muy bien lo que dice Solana también porque por lo menos les mueve un poquito les prenda, les tira un poquito el cebador para que se muevan todos y bueno, ya sé que hay algunos que son totalmente cerrados, que están en contra y a favor, pero por lo menos que se instale de nuevo la discusión. Y en este tema también que entiendan las autoridades porque esto por empezar tiene que trabajar todo, tienen que trabajar las autoridades de educación con el tema de los residuos fundamentalmente porque los que estamos grandecitos ya no nos van a hacer entender más eso. Aunque deberíamos esforzarnos también, ¿no? Pero cuando viene el hijo de escuela algo le dice, papá, yo me acuerdo que yo a mis hijos le decía no comen en el auto ustedes nada. Mis hijos los hubieron dejado en una miga porque yo no quería que me ensucien el auto y un día a mí me regalaron un alfajor y yo le estaba pegando para comer en el auto y me dijeron vos has dicho que no se come en el auto así que no quiero hablar más de eso. Seguro. ¿Hacen proyecciones de lo que podría suceder? ¿Trabajan con este tipo de datos? Ustedes saben lo que está pasando y capaz que ustedes tienen, alguno de ustedes tiene casa en el rodeo de la Junta pero lo que pasa es que se está convirtiendo en una densa villa veraniega el rodeo de la Junta y ahí no hay cloacas entonces ahí se está haciendo una gran cantidad de pozos negros con el tiempo va a traer problemas estoy seguro yo por el río Ambat por el río de la Junta con el tiempo va a traer problemas pero tendrán que tomarse algunas medidas planificar no es cierto hay que hacer un reordenamiento espacial igual que el rodeo uno entra todos los años por la misma avenida va y viene entonces hay que trabajar en el reordenamiento espacial en el tratamiento de los residuos en confinar los residuos hasta que sepamos qué hacer con los residuos las autoridades tienen una responsabilidad y nosotros una muy grande de que aprender a manejar sacar cuando pasa el recolector de residuos la bolsita esperar no tirar a la calle porque los animales no tienen la culpa le echan la culpa a los perros los perros no tienen la culpa y muchos de acá tenemos la culpa de que anden tantos pobres animales sueltos en la calle no se toma a veces esta actividad cotidiana como una actividad contaminante como realmente lo es estamos mirando afuera nosotros como si estuviéramos en el paraíso tenemos muchos problemas acá muchos problemas en el lugar donde estamos viviendo y somos una ciudad pequeña todavía imagínense si tuviera un millón de habitantes seguro algún día va a llegar no sé